Muy buenas tardes, mi nombre es Merlis Paola Tumaque Escobar, pertenecemos a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Moñitos, Córdoba, Colombia, dándole gracias a Dios por la Corporación Pencol, que ha sido de gran bendición este proyecto que han traído a nuestras vidas, que dándole y pidiéndole a Dios que se cumpla conforme a lo que han dicho, porque el Señor ya llegó a Moñitos. Amén.